Buenos días, buenos días gente bonita, aquí estamos a esta hora de la mañana mi gente, aquí donde están las yuntas aquí estamos llevándole todo lo mejor mi gente de lo que pues hoy día llegó a lo que es aquí las instalaciones del Tiangue, verdad, aquí en el tránsito mi gente, aquí estamos ahí está ahora, llevándole todo lo mejor de lo que ha llegado hoy día aquí estamos llevándole, cómo está patrón, buenos días 11 y medio está pidiendo por este miren este hermoso güey, dice que lo está dejando 11 y medio miren este hermoso fardo 11 y medio, dice mi amigazo aquí que está dando esto es que no hay para dónde y no hay mucha de otra que está mirando no 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 lo pude 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 podemos ni caminar buenos días patrón como está usted no lo queda de otro nada más que trabajar hay que hacerle porque no queda de otro durante se pueda y dios lo preste salud y vida esto hay que intentarlo gracias a dios que los dios te llamamos qué hermosa yunta de guay es hermosos hermoso cuánto está pidiendo por ellos 2.500 dólares mi gente por esta hermosa y elegante yunta de bueyes vamos a ver si les tomamos de otra posición verdad para que miren lo que les está vendiendo aquí esto es de paso bien mancito miren esa encabadura que tiene bien trabajado y 2.500 dólares eso es y bueno mi gente hermosa es que ustedes que me andan preguntando por la yunta que quieren una yunta de bueyes elegante miren esa encabadura que tiene es algo elegante algo especial verdad que con lo que ustedes están buscando aquí estamos a esta hora llevándoles a ustedes este reportaje verdad aquí vemos que estaban pidiendo 11 y medio por este otro pero está bastante 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 pequeño comparado con este otro con estos hermosos foros estamos en este momento mirando negociables primazo así me gusta porque pues negociables pues ya sabe uno que tiene que palabrear tiene que estar charlando tiene que estar aquí mirando que demasiado lleno está ahora verdad hay bastante demanda de ganado hoy día hasta para caminar cuesta peligro peligroso porque son animales y pueden golpearlos a cualquier momento uno bueno gracias mi gente si ustedes están interesados en esta yunta pues nosotros se lo podemos hacer saber aquí a mi gas ustedes tienen